¡Conexiones! Ya estamos terminando este mes, estamos avanzando en este mes de enero ya pensando en el mes de febrero que también es muy importante para nuestros deportistas que a propósito tenemos grandísimas invitadas, pero antes vamos a ir a la encuesta del día. ¡Conexiones! Estamos terminando un partido clave, partido importantísimo frente a Argentina para definir los puestos del 9 al 16 en el Mundial de India 20-23. A ver, bien fácil la pregunta, ¿no? ¿Cómo les va a ir? ¿Ellos pueden o está difícil? Bueno, para quien me crea que estamos completamente en vivo, vamos a volver al estudio. Para votar completamente en vivo. Ahí está, ¿no? Ojo con el pulso, ¿ah? No se vaya a reír de mi pulso que usted lo sabe, nunca ha sido lo mío. Pero ahí está la invitación para que vaya a votar junto a nosotros en tiempo real en la encuesta del día, como siempre, en Conexiones. Y volvemos a estudio porque tenemos que presentar a las grandes invitadas que tenemos para comenzar con toda la energía esta semana, ¿no? Día lunes. Vamos con la cortina, señor director. Y ahí las vemos en pantalla a Pilar Mardoles y Amanda Recart, que son seleccionadas nacionales de voleibol playa, que aceptaron esta invitación. Muchas gracias por venir a Conexiones Pili. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, gracias a ustedes por invitarnos, obviamente. Bueno, Amanda, ¿qué tal, no? Qué bueno que estés por acá. Estuvimos ahí viendo tus redes sociales. ¿Qué te tocó hacer hoy? ¿O trabajo parece que kinesiológico puede ser con pesos, no? No, hoy día, pesas normales. Hoy día lunes nomás. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Sí, estamos como en pleno periodo como de harta fuerza, así que estamos compitiendo todos los fines de semana y pesas, pesas todas las semanas, así que bien cansada. Bien, tremendo. Bueno, te voy a presentar a los que son personajes indiscutibles en este programa. Señor Maus, que estaba ahí en pantalla, se dio el trabajo de revisar el perfil de cada una para que las vayamos conociendo más allá de la arena, ¿no? Más allá de la carrera. Vamos con la primera historia, señor Maus. Y ahí está. El trabajo de Amanda, ¿eso fue hoy? Sí. ¿Sí? Eso, si no me equivoco, es el CAR, ¿no? El Centro de Alto Rendimiento. Sí, el CAR. ¿Y qué tal ahí? ¿Cómo es el trabajo, digamos, la distribución de peso? ¿Trabajas con un preparador físico también? Sí, trabajo con el CEO Acerda, que es mi preparador físico de la Fran Rivas, del Bicho Droguet y del Noé, y del Tommy Aceveo también. Y ahí lunes, miércoles y viernes hacemos pesas con él. Bien, perfecto. Bueno, qué bueno que después de ese trabajo haya aceptado la invitación de venir al programa, ¿no? Se agradece. Pilar, ¿qué te tocó hacer hoy? Entiendo que también tú tienes que multiplicarte, ¿no? Hacer un montón de cosas, aparte de lo que es el voleibol play. Sí, de hecho, hoy día me tocó trabajar. Yo soy diseñadora gráfica también, y como de martes en fondo a viernes tenemos doble jornada todos los días y el fin de semana competimos, hoy día me lo di de full trabajo. Bien, ¿y en cuanto a estudios, Amanda, tú? ¿Derecho, puede ser? Sí, estudio Derecho en la Católica. Ahora pasé a cuarto año, pero ahora congelé este semestre, así que... ¿En serio? Harta lectura igual, no me imagino. Sí, harto. No, como no, hay mucha clase, así que... Oye, ¿cómo es el tema de, digamos, no sé si multiplicarse, pero compatibilizar la actividad deportiva con tu estudio, no? Primero, tengo muy buenos compañeros que me mandan apuntes. Eso, bien. Saludos para ellos. Saludos para ellos, para todos los que me mandan apuntes. Cristóbal, mi pan número uno que me manda todos los apuntes. Así que, gracias a ellos, puedo estar en cuarto año de Derecho. Eso, tremendo. Bueno, y ahí para el tema de que congelaste, ¿fue por temas personales, imagino? ¿Algo de tiempo? No, porque al final con la Pili este año como decidimos como dedicarnos full al voleiplaya y como era un poco incompatible la U con entrenar y lo que queremos hacer. No, es difícil, ¿no? Me imagino que es súper difícil. Vamos a hacer una pequeña contextualización, ¿no? Ustedes están trabajando hace relativamente poco, ¿no? Pilar Mardones que últimamente estuvo con Nati de Pacier y que ahora por una decisión técnica, digamos, aparece Amanda en este desafío que no es menor. Estuvieron en el circuito sudamericano, en Rancagua. ¿Qué tal la experiencia? Imagino que es complicado, ¿no? Porque están las mejores duplas, ¿no? De este lado del continente. Sí, bueno, nuestro primer torneo fue en los Odezú el año pasado. Ahí alcanzamos a entrenar un mes juntas. Y para hacer nuestro debut creo que estuvo bueno el rendimiento que logramos, pero tuvimos un noveno lugar. Y ahora en el sudamericano Rancagua obviamente nos pusimos ya metas más altas. Y dentro de las metas de Amanda también era estar dentro de un quinto lugar. Y fuimos por esa meta con todo y lo logramos. Y creo que lo logramos de una manera con mucha energía, con mucha comunicación entre las dos, con trabajo detrás del día a día. Así que la verdad, obviamente yo me hubiese gustado mucho más de un quinto. Pero dentro de la meta que nos pusimos quedamos muy contentas las dos. Vamos con una publicación, señor Maus, respecto a esta participación, ¿no? De esta dupla nacional en el circuito sudamericano en Rancagua. Y seguimos, dice ahí Amanda en su Instagram personal. ¿Qué te pareció esta experiencia, no? En Rancagua hay una ciudad, digamos que no tiene playa como tal, pero que hizo un esfuerzo gigantesco para traer este circuito. No, lo pasé increíble. Las canchas estaban muy buenas. La arena quedó perfecta, así que la productora lo hizo muy bien. O sea, todos decían que estaba de nivel mundial las instalaciones y el campeonato. Así que muy feliz. Y muy buena experiencia al final, como ponernos, ver nuestro nivel con el resto. No, yo no fui, señor Maus. No, yo no fui, lamentablemente no fui. De hecho, por eso pregunto. Te di cuenta la gente, por ejemplo, el ambiente, porque la gente siempre acompaña como que es lindo eso de que se empape, ¿no? Con este deporte, ¿no? Sí, el otro día la Pili se reía de mí porque me vieron como por primera vez una foto. ¿En serio? Bien. Y la Pili me decía, nunca te vas a olvidar. Y nos acordamos del nombre de la niñita. Póngale, un saludo. ¿Cómo se llama? Charlotte. Sí, un saludo a Charlotte, bien. Oye, y en cuanto a resultados, sensaciones en cancha, bueno, ahí me diste un poco de luces. ¿Respondió un poco a tu expectativa, a tu planificación de este circuito? Sí, sí, obviamente las expectativas principales eran hacer nuestro mejor nivel dentro de lo que veníamos entrenando y que eso hubiera los resultados en los partidos. Y creo que el partido contra Argentina 2 lo demostramos en el fondo a nosotras mismas. Hicimos todas las indicaciones del técnico que nosotros nos habíamos planteado, que habíamos visto en los entrenamientos y ese partido nos salió súper, súper bien. Y después con Brasil ya se nos empezó a complicar más, nos metieron un par de A's, fue un poco más difícil. Pero bueno, ese es el partido que también tenemos que analizar para mejorar el siguiente Sudamericano, obviamente. Perfecto. Amanda, ¿y cómo te sentiste? ¿Estás ahí de a poco, digamos, disputando circuitos importantes a nivel internacional? Sensaciones, ¿no? No, con muchas ganas de más. Siento que esto es solamente como el comienzo de todo. Llevo súper poco jugando baliplayar. De hecho, llevo un año justo. Así que, nada, muy feliz. Pero también lo que nos dijo Paulao, como ganamos Argentina y nos dijo, ya, jugaron bien, pero esta es la base, como de aquí para arriba. Y a mí me encanta eso al final de nuestro entrenador, que nos dice como, ya, este es el nivel que tienen y no es como conformista con lo que tenemos que hacer, entonces... Oye, y el tema de la selección de esta dupla como tal, ¿cómo fue que te enteraste? ¿Cómo fue el proceso de selección para formar esta nueva dupla de cara a esta temporada? ¿Pregunta complicada? No, 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 tenemos distintas historias, obviamente. Bueno, parto con mi versión. Yo estaba en Europa jugando el circuito mundial con la Nati de Pazier. Sí. Nos fuimos a una gira larga y mientras estaba allá, Paulao me llamó por teléfono para decirme que a la vuelta de la gira no iba a jugar más con la Nati que a jugar con Amanda. Y yo a la Amanda no la veía jugar desde hace mucho, desde el verano. Entonces, para mí fue una noticia como que me dejó impactada, igual porque con la Nati estábamos haciendo ese proceso. Y cuando llegué a Santiago nos pusimos a entrenar juntas inmediatamente, planificamos irnos a Brasil, de hecho buscamos sponsor y ahí salió Buda.com. Y nos financiamos esas dos semanas a Brasil, que entrenamos juntas, que fueron súper, súper buenas. Y de ahí empezamos a armar este equipo muy rápido. Entonces, fue como, para mí fue de una para otra en el fondo, pero siento que evolucionó de una manera muy gratificante y rápida a la vez. Y eso está bueno. ¿Y en tu casa, Amanda? ¿Cómo fue ese momento de integrar la selección? O sea, yo estaba entrenando como con el grupo de las juveniles y me acuerdo, no sé, como en julio por ahí, no, antes, junio, me hicieron como una reunión y dijeron, ya, hay una que va a ir a Lobo de Sur y vamos a seleccionar una de ustedes. Y yo dije como, no, ¿yo tengo que ir a esto? Y me acuerdo que empecé a ir como, me colaba como a otros entrenamientos, como tenía mi entrenamiento y después había como otro entrenamiento a la tarde y le escribí al Jique por el sábado, ¿puedo ir también? Y así estuve como yendo doble entrenamiento como cuando no me tocaba. O sea, todo julio, las vacaciones, agosto y después me acuerdo que, de hecho, escribí como en un papelito mi celular. ¿En serio? Sí, no lo tengo acá, pero como voy a ir a Lobo de Sur, demasiado tierno. Buena, buena. Y después el Pablo me dijo que iba y no sé, muy feliz, como que siento que el esfuerzo valió la pena. A propósito, vamos a ir con una publicación que muestra, ¿no?, esta participación en los Juegos Suramericanos en Asunción. Vamos para allá. Bueno, ahí, esperando a que Internet nos acompañe, claro, ahí está, la publicación, señor Maus. Usted que siempre está atento, ¿no?, se le agradezco. La fotografía, tengo una duda, ¿por qué la máscara, Pili? Buena historia. Bueno, cuando fuimos a Brasil las semanas anteriores... Perdón, esa fue como una pretemporada preparando esto, ¿no? Preparando, claro. O sea, imagínate, nos dijeron, teníamos un mes para preparar los Juegos Sur juntas y dijimos, vamos a Brasil, porque ahí es donde están las mejores duplas prácticamente, el clima es favorable, hay viento, es playa, todo es mucho mejor. Así que la jugábamos en el fondo, quisimos ir para allá. Y ahí entrenábamos con varios entrenadores y con unos personajes que se llaman Los Brazos, que eran dos hombres que nos atacaban. y uno de ellos me pegó un pelotazo en la cara y me fracturó la nariz. ¿Te fracturó la nariz? Pero después la Pili se vengó contra el país. Y le pegué una... Estábamos jugando un partido contra una brasileña. ¿En serio? Y la Pili le pegó muy fuerte y se cayó para atrás y yo me cagué de la ruta. Y fue igual, le llegó la nariz y todos los anteojos. Oye, pero... A ver, ¿y cómo, para entenderlo, no uno que lo vea afuera quizás no lo dimensiona, pero jugar con una fractura, con esa máscara, quizás es un poco incómodo, ¿cómo fue para ti, no? O sea, sí, obviamente es incómodo porque es algo nuevo, uno está con los anteojos nomás, pero siento que durante los partidos se me olvidaba que la tenía puesta. Igual Paraguay es súper caluroso y entre el bloqueador y todo era un poco desagradable, pero jugando ya se me olvidaba. ¿Y en términos de respiración, algo que influyó o...? O sea, es que respiraba mal porque tenía la nariz fracturada, entonces respirábamos la ventaja de la nariz, sí. De un lado bueno, reinoplastia cubierta por la capre. Bueno, bueno. Algo se saca el limpio igual, algo positivo. ¿Y en resultados? Igual, Juegos Sudamericanos no es menor, parte del ciclo olímpico, ¿cómo te sentiste, Amanda? ¿Era tu primera cita sudamericana, imagino, no? Sí, al final el objetivo que nos habían dicho los entrenadores, que era como, la frase era como empezar a rodar el taxímetro, como empezar a jugar. Y creo que lo hicimos y fue una muy buena experiencia, como yo tenía mucho miedo como que me jugara en contra de la cabeza, como ponerme muy nerviosa. Y al final mi objetivo era ese, como ir a jugar y que no me... como que factores externos no me hicieran jugar mal. Y siento que lo logramos y fue una muy buena experiencia. ¿Les tocó jugar, si no me equivoco, contra María Francisca Rivas y Chris Forpal, no? Y bueno, qué mala suerte que... No sé si fue mala suerte o no, pero se juntaron ahí en la fase de grupos. ¿Y qué tal ese partido? No, yo creo que no lo disfrutamos mucho, no sé. Bueno, el primer partido lo ganamos por Bocover, porque Brasil no llegó. Así que el primer día nos jugamos. Después nos tocó este partido con Chile, en que quizás era el primer partido, lo habíamos preparado de una manera diferente. Y ya después de un Uruguay, como que soltamos más y hicimos nuestro juego y lo que habíamos venido entrenando. Pero grande, 21-0, 21-0 contra las campeonas del mundo. Sí. Hay que hacer eso igual, no es fácil, no es fácil. Oye, a propósito del Team Chile, tenemos una fotito por ahí, donde se ve a sus compañeras, el cuerpo técnico. Vamos a revisarla en esa gran instancia, ¿no? Ahí está la fotito, ¿no? Foto de Rigor en las playas. ¿Esto fue? Yo, peso, ahí me pillaron, ¿ah? Esto fue en Brasil, ¿no? Sí, sí. Claro, eso fue el predio. Claro. Oye, la relación con la Cris, con la Fran, que bueno, aquí son amigas de la casa, son muy simpáticas. Imagino que también es importante que ellas sean parte de este proceso, para ti, Amanda, sobre todo, para ir incorporándote, ¿no? Sí, o sea, yo me llevo muy bien con todas. Son como mis, no sé, como mis amigas grandes. Yo soy mucho más chica que las tres, entonces me dan consejos, se ríen de mí. La talla nos falta igual, siempre está la talla. Sí. Y la, bueno, tú las conoces hace tiempo, ¿no, Pili? Sí, hace tiempo. Bueno, con la Fran obviamente jugamos muchos años juntas, y con la Cris también jugué piso en la selección de indoor, cuando éramos más chicas. Así que con la Cris nos conocemos hace muchos años, en realidad. Y ahí parte del cuerpo técnico, la relación, bueno, están prácticamente... Era, el de la derecha fue el que me quebró la nariz. Ah, sí, oh, bueno, la foto al menos estuvo, ¿no? Estaba en buca. Ese, él no estaba en buca. Dijiste un término que no conocía, ¿brazos? Eran como gente que te... En Brasil le dicen brazos. Le dicen brazos. Ahí está etiquetado, no, mala onda no hay igual, ¿no? No, eran buena onda en todo caso. No, no, es simpático. El entrenamiento eso consiste en que ellos que son como que remachan, y ustedes tienen que estar ahí... Claro. En Brasil, es una grave entrega, no tenés que recoger ni pelotas, como que ellos te atacan de recoger las pelotas, entonces es todo mucho más intenso. Acá en Chile como que uno para, recoge sus propias pelotas, casi que uno misma tiene que atacarse. Mira, tenemos una invitación para ustedes. Amanda, aquí nos encanta viajar en el tiempo. Señor Maus abrió el baúl, buscó y buscó, sudó la gota gorda, para encontrar este archivo. Vamos para allá. Bueno. Baby Shark, ¿no? Sí, 2016. ¿16? En Manqueue, en piso, ¿no? Sí. Liga Nacional de Menores. Sí. Oye, ahí en la foto eres la de... ¿Me imagino? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué recuerdos te evoca a esta foto? Ay, yo lo pasaba demasiado bien en el Manqueue. Toda mi amiga, o sea, de ellas ya no me junto con ninguna de las que salen en esta foto, pero mis grandes amigas son por el voley y por el Manqueue. Oye, ¿y cómo fue esto que llegaste al Club Manqueue, una institución importante a nivel deportiva en nuestro país, en Santiago? ¿Seguís yendo para allá? ¿Cómo es tu relación ahora, no? ¿Tu vínculo? Mi hermana chica todavía juega, que tiene 11, todavía juega... Empezó el jugando con el Manqueue, así que igual voy harto a verla, pero ya no juego piso, entonces estoy full playa. ¿Cómo fue esta transición del piso al playa? ¿Qué factores, digamos, fueron ahí influyentes para tu decisión? Es un poco triste la historia, no, no es triste, pero yo lo estaba pasando mal jugando piso, entonces como que terminó, no terminé de jugar la liga, la 1 el 2000... No, no es necesario, no es necesario. No, lo estaba pasando muy mal, de verdad, como que iba muy... Lloraba antes de ir a entrenar, como no quiero ir a entrenar, no quiero ir a entrenar, en verdad lo pasaba mal, y después como que terminó el año, terminé muy bien el 2021 en la universidad jugando, mi entrenadora en la universidad fue muy buena conmigo. ¿La católica? Sí, la católica, la Tamara fue un 7 ahí, y como que me subió la autoestima y todo, y terminé jugando muy bien, y ahí salió como las ganas de jugar, se terminaba el año y no tenía nada que hacer en el verano, y lo único que quería era jugar, y salió como la oportunidad de jugar playa, y fomos, vamos, po. Bueno, bueno, y de hecho cuando pasas al playa, y a ti también te pregunto, ¿no, Pili, te dan como ganas de volver al piso? ¿Cómo es ese tema? Porque son, a ver, es voleibol, pero son muy distintos, ¿no? Yo tengo un dato divertido, las dos jugamos en el Manquehue, y las dos estudiamos en la Católica, pero nunca jugamos juntas, porque yo soy más grande, pero igual encuentro bacán que vengamos del mismo club y de la misma universidad. Oye, y en cuanto a dupla, no se los pregunté, pero, ¿cómo se han sentido? Porque una cosa es convivir fuera de la cancha, pero en la arena, concentradas, donde ahí cada detalle cuenta, es distinto. Sí, nos hemos sentido súper, de hecho ayer veníamos hablando con otras del equipo en el auto, y lo fundamental ha sido que cada una se está enfocando mucho en su trabajo, entonces la Amanda está muy preocupada del bloqueo, del K1, de las armadas, del saque, y yo por mi parte estoy enfocada en lo mismo, con la defensa, buen saque, y cuando llegamos a jugar a la cancha, cada una se enfoca en lo suyo para que eso sume como equipo. Y creo que esa estrategia nos está funcionando súper bien. En el caso de ustedes, la bloqueadora, ¿quién sería? Yo. Ah, ya, defensora tú, Pili. Sí. Perfecto. Oye, ¿por qué no hacemos una dinámica, señor Maus? A ver, un esfuerzo de producción tremendo para traer ese valor, no, este, de hecho, acá está. De Volleyball Playa, de Beach Volley, ojo, de la Federación Internacional, ni más ni menos, ¿algún tip, Pili, para un servicio y para la gente que esté mirando? Ajá. ¿Cuál sería la clave para un buen servicio, ya sea flotado, en este caso, o con rotación en el voleyball, no? ¿Un tip? Alguna clave, no sé. Hay millones de tipos de saque. Sí. Puedes sacar, por ejemplo, parado, puedes sacar remache. Yo saco con las dos manos, me lanzo la pelota con las dos manos porque así me queda siempre adelante el balón. La manda saca así y da un paso como de saque. No sé, así como de un tipo urbano. Hay gente que dice que hay que pegarle al pituto. Claro, a la pelotita negra, ¿no? Claro, pero esos son más, no sé. Yo creo que si es flotado, la clave es como pegarle plano a la pelota. Plano. Pero plano, ¿qué sentido? Como la idea es que la pelota no... Y con la mano abierta. Con la mano bien abierta y que la pelota no salga girando, que salga como lo más... Claro, si el saque de remache, la idea es que gire, que uno la envuelve. Si el saque flotado, tiene que salir lo más, no sé, plana para que flote posible. Yo tengo amigos por ahí que juegan vóleyball, piso en este caso, y son bien cabaleros. ¿Alguna cabala antes del servicio? Puede ser, qué sé yo, el botecito, el arreglarse ahí... ¿La arena está difícil? No, claro, pero no sé, algún tipo de golpecito. Hay varios por ahí, yo he visto. O nada. ¿Tú venís, cabala? No, yo en piso tenía, pero ahora como no hay piso abajo, no podía hacer nada, pero... Pero algún, no sé, arreglarse algo... No, oye, te juro que en el piso yo era muy mañosa, o sea, me tocaba las dos zapatillas, o sea, me hacía así, la otra, fue, o sea, tres botes y se acababa. ¿Cabalero igual? Pero ahora nada, llego y saco. Ay, ahí tú igual Pili, ¿no? No, a mí me gusta igual tener como un momento de respiración, o sea, como que agarro la pelota, veo, obviamente, el saque que voy a hacer, si es corto o largo la línea, y ahí antes de lanzármela como que respiro para cuando le pegue como inhalar y exhalar. Un momento de calma también, ¿no? Sí, me sirve como un momento de calma. Precisamente, a propósito de calma, y te quiero llevar a una frase que tú dejaste en tus redes sociales, que es bien bonita, ¿no? Explorar el mundo para conocerse a sí mismo. Creo que así era. Espero no haberme equivocado. Tenemos por ahí la publicación, si es que me equivoco, me perdona, ¿no? Vamos para allá. Sí, ahí está, la he hecho usted. Pero es bonito lo que dicen, ¿no? Porque, a ver, tú has viajado prácticamente por varios países, ¿no? En relación, en vínculo con el deporte, pero también se saca algo fuera de ello, ¿no? Con estos viajes por el voleibol playa, ¿no? Sí, o sea, lo genial de ese viaje fue que no estaba planificado y con la Nati de Pacier decidimos hacerlo y jugar los fitters. Y todo, todo, todo lo conseguimos nosotras, lo planificamos nosotras, lo estructuramos, los entrenamientos, los análisis de los partidos, los partidos de las otras contricantes, los nuestros, el uniforme, fue absolutamente todo hecho por nosotras dos. Y siento que nos conocimos demasiado una a la otra y yo a mí misma, porque me llevé a mi máximo límite, creo. De hecho, como que me emociona un poco. Y qué lindo que lo dejes ahí manifestado en tus redes, pero ¿cómo explicar en palabras cuánto influyen estos viajes en tu desarrollo personal y de carrera, no? Mucho, o sea, bueno, partiendo por el volei, es un nivel internacional, nos encontramos con duplas muy buenas. El Futur fue nuevo este año, entonces habían duplas de como más novatas y habían duplas de mucho nivel que recién se estaban incorporando porque eran nuevas como duplas. Por ejemplo, Menegati, que es una italiana olímpica, estaba jugando. Las chinas, que no tenían punto, también estaban jugando. Entonces el nivel era muy, muy bueno. Y jugábamos todos los fines de semana, entonces aprendí un montón, un montón. Además de analizar los partidos y a nosotras mismas. Y por el otro lado, en paralelo, en el fondo te expones a momentos de crisis constantes o momentos de mucha felicidad. Planificar todo un viaje de tres meses es tremendo. Y como estar tú sola ahí, parada y tener que solucionar todo, te hace crecer muchísimo. Está bonito el compilado, ¿ah? ¿Qué te genera verlo, no? La música está bueno, me gustó. Sí, sí. O sea, me emociona porque fue muy bacán lo que hicimos con la Nati. Creo que fuimos como muy valientes y aperradas en hacerlo. O sea, fue bacán. Y de hecho, bueno, le he dicho a la manda que lo hagamos. La manda obviamente también lo quiere hacer desde siempre. Te gustaría, ¿no? Y queremos hacerlo este año, o sea, lo estamos planificando también. Sí, imagino que ahí hay que tomar la maleta y jugársela, ¿no, Amanda? ¿Puede ser? Sí, por eso congelamos la onda. Bueno, qué decisión difícil igual. Oye, las quiero invitar a ustedes y a la gente que está en su casa que veamos el perfil de Amanda Reca. Un ratito, como para conocerla un poco más allá de la arena. Ustedes siguen, señor Mozo. A ver, hay varias cosas, ¿ah? Pero me quiero detener. Ahí, por ejemplo, hay una fotito con Rocío Muñoz. ¿La tercera? Sí. Ahí. Ella me dijo, si no me equivoco, cuando vino el programa Atleta Nacional. Oh, ¿qué pasó? Bueno, igual se ve bien, ¿no? Pero muestra todo. Pero todo. Un poco de una. Que se conocieron hace poco, ¿no? ¿Puede ser? O sea, nos cachamos hace mucho tiempo y éramos, o sea, nos conocíamos mucho, pero nos hicimos muy cercanas este año. Y por la Jaime Salen, por la otra de la foto. Sí. Por ella, que también es atleta, también hace salto largo. Y desde como octubre de este año nos hicimos inseparables. O sea, es con la Rocío casi en su edificio me dejan pasar al tiro, ¿no? Ni ya van. Qué entretenido que en el Team Chile uno encuentre amistades también, que no sean solamente compañeros. En este caso con Rocío, con Javi, ¿no? Es importante, imagino, por el tema de los viajes también, ¿no? Sí, o sea, al final son amigas que están en la misma parada que uno. Y... Chuta esa forma. Ahí con una hamburguesita, bien. No, ahora para Año Nuevo, fue como... Todas teníamos que entrenar. Después, entonces, tuvimos cuatro días de vacaciones, nos fuimos a Reñaca y lo pasamos muy bien. Bueno, cuatro días igual, bien, bien. Las vacaciones son importantes. O sea, un mensaje ahí esté, usted en su casa, descanse porque no solamente es trabajo. Algo que se me olvidaba, Pili, con tus viajes, algo que hayas comido, extraño, no sé, algún... Algo que hayas visto que te dejó así como plop, ¿puede ser? ¿De comida? No tengo recuerdo. Es que yo soy vegetariana y la Nati hacía ayuno intermitente, entonces nuestros almuerzos eran como demasiado saludables. Ya, sí. Intentábamos tratar de comer comida chilena, en el fondo, porque en cada país es diferente. O sea, en Italia terminé chata de los tallarines, no quería tomar una pizza. Pero comiste harta pasta, imagino que... Mucha pasta, y la terminé odiando. Es que igual te satura un poco, puede ser, ¿no? Sí, estuvimos harto tiempo en Italia y sí, nos saturó bastante. Oye, pensando ya en este año, está comenzando, ya han tenido un par de competencias, el Circuito Nacional, el Circuito Sudamericano. ¿Qué se viene? Tenemos, Circuito Nacional, ¿van a ir? Sí. En la tercera fecha. Sí, tenemos ahora en las Cruces, creo, de nuevo. Después. O sea, en el Tavo, después Punta Tralca y el Quisco, creo que quedan. Esas tres. Sí. Ojo, tercera fecha. Y San Felipe. Y San Felipe. La que viene ahora, tercera fecha, transmisión de nuestro canal. Nosotros fuimos, de hecho, con Ronald Naranjo a la fecha en las Cruces, nos insolamos. Hay un sol en ese lugar, me quemé hasta las orejas. Así que, gente, uso el bloqueador. Después del Circuito Nacional, ¿qué viene? Circuito Sudamericano igual. La tercera fecha, no, la segunda, sería en Argentina, San Juan, ¿no? Sí, esas dos fechas de Argentina va solo una dupla. Así que va la Fran y la Cris. Va la Fran y la Cris. Entonces, nosotros jugamos la que es en Santiago, que es la siguiente. Esa es, claro. La cuarta fecha. El 24 de febrero. Finales de febrero. Sí. Bien, bien. Y ahí, como en el intertanto, digamos, de Santiago 20-23, que imagino que también les ilusiona. ¿Cómo es el proceso de selección de duplas, no? Para que ustedes puedan estar presentes o no. ¿Cómo es, no? En los Juegos mismos. O sea, bueno, Chile, por ser sede, en el fondo ya tenemos un cupo. En el fondo, el entrenador es el que elige quién ocupa ese cupo. Es solo uno para femenina, ¿no? Sí. Puede ser la posibilidad de que hayan dos, si es que algún equipo se baja. Pero nunca he escuchado que pase eso, en realidad. Vale, vale. Y antes, digamos, de esa cita, ¿alguna competencia que tengan en mente por ahí? Queremos hacer el circuito mundial. O sea, queremos jugar todo el circuito sudamericano, que van dos duplas. Y hacer el circuito mundial que tenemos que financiar nosotras. O sea, el ministerio y el IRD nos ayudan con varias cosas, sobre todo con los sudamericanos. Pero el circuito mundial es algo aparte. Entonces, igual aprovechamos de invitar a marcas o, no sé, personas que nos quieran apoyar en el fondo. Para poder realizar este circuito mundial sería genial. Si tú le hubieses preguntado a Amanda, a la Amanda del pasado, que estarías pronta, digamos, a disputar un circuito mundial, ¿te lo hubieses creído? ¿Por qué es lo mejor que hay, no? No, jamás. Ay, como que me emociona ese tema. No, porque cuando chica, como yo creo que el volei ha sido algo, y esto mi mamá siempre me lo dice, como... He sido como muy resiliente y perseverante, sobre todo en el volei, porque cuando yo era muy baja, hasta, no sé, crecí en primero medio. Y hasta, en verdad, era muy mala onda, de verdad, no me pasaba ni el saque. Y después, era muy flaca y bajita, y de la nada crecí, como que mejoró todo. Y... Entonces, fueron años estando en la banca, sobre todo cuando chica, como a los 12, 13 años, que es como cuando más te deforma con el carácter, la autoestima y todo eso. Entonces, fue mucha perseverancia. Yo creo que la Amanda de 12 años no se lo creería jamás, como estaría muy orgullosa. Tremendo. Oye, y si puedes como desarrollar un poco lo que es tu familia, ¿no? El apoyo de tu familia, porque cuando el momento está complicado, bueno, ellos siempre están. Sí, obvio. Pero mi familia es súper tradicional, sobre todo como, sobre todo con los estudios y eso, entonces como que el deporte no era como la prioridad. Ahora nos acertaron. Sí, nos acertaron. Por una vez nos arrancamos, sobre todo mi abuelo, que es como el que toma las decisiones ahí, como que él te tiene que dar la aprobación, y me fue a ver arrancamos y se puso a llorar. No. No, sí, terminó el partido contra Argentina y lo vio y estaba llorando y como que me dio su mirada de aprobación. No habla mucho, pero te hace... Qué buena, bueno. Qué bueno que le haya gustado también estar ahí. ¿Te había visto antes? Creo que no había partidos de playa, pero como que él no estaba muy contento con que congelaba la universidad y ahora me dio toda su aprobación y como me dijo, de hecho, con lo de Futures, me dijo como tratemos de conseguir lo que más jugamos de apoyo externo y el resto, tu familia te apoya, me dijo. Bueno, tremendo. Oye, qué linda historia esa que acabas de contar. Les voy a dejar la cámara. Ahora vamos a poner en punto final a esta entrevista con estas grandes seleccionadas de Volleyball Playa. Todas subimos a la camarita Pili y Amanda para que se despiden. Bueno, primero, muchas gracias a ustedes por invitarnos al programa. Estuvo muy entretenido. Y invitar a toda la gente a que sigan el Volleyball Playa, que sigan por este canal, obviamente, que vayan a los circuitos nacionales. Son, bueno, cerca de Santiago para los que tienen la posibilidad. Son muy entretenidos. Están los primos Grimaldes. Estuvieron duplas argentinas también. Así que todos muy invitados a ver el circuito nacional y apoyarnos a todos los deportistas del Team Chile. Amanda, todo así. Eso, muchas gracias por invitarnos hoy día. Estuvo muy entretenido. Y eso, invitarlos a que apoyen el deporte, porque es muy importante. Eso, también. Están muy mal hablando. No, no, está súper bien el mensaje. El mensaje es lo que importa y la intención. Bueno, con esta conversación vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes usted lo sabe, ¿no? Tenemos un mensaje para usted porque tiene que ser socio del Team Chile, la selección chilena de todos los deportes, para estar aportando su granito de arena al alto rendimiento deportivo. En nuestro país le van a regalar completamente gratis la camiseta oficial. Justamente, ¿no? La que tienen nuestras grandes invitadas. Pero lo más importante es que va a estar ahí, acompañando a los deportistas que le dan vida al alto rendimiento en Chile. Vamos a la pausa, vamos y volvemos con este show de las redes en Conexiones. En Mundo, mejoramos por y para ti año a año, siendo premiados como la Internet Fibra más rápida y estable de Chile y los más rápidos de toda Latinoamérica. Por ti, por estar juntos, por ser más fuertes. Mundo, tecnología al alcance de todos. Hola, soy Germán Acosta, luchador olímpico, y le invito a disfrutar de todo el contenido deportivo en CDOMAS.cl Hola a todos, somos la Fran y la Cris seleccionadas nacionales de Vóleo del Playa. Y los queremos dejar muy invitados a que vean el contenido de CDOMAS, para que nos conozcan un poco más. ¡Uh! Cuando creen que no somos capaces, nos dejan en la banca. Cuando creen que no lo lograremos, nos dejan en la banca. ¿En serio? ¿Creen eso? No callan nada. Olimpiadas Especiales presenta De la Banca a la Cancha. Cuando eliges incluir más personas con discapacidad intelectual, van a poder salir de la banca y entrar en el juego. Olimpiadas Especiales. Hazte socio. Los grandes acontecimientos del deporte nacional e internacional están en CDO Noticias. Entérate del presente de los chilenos alrededor del mundo de lunes a viernes a las 17.30 horas. Entrevistas en vivo, reportajes y mucho más en el noticiero del canal de Todos los Deportes. Lunes a viernes, 17.30 horas. CDO Noticias por Canal CDO. En el constante esfuerzo por entregarte el mejor servicio, es que somos premiados por UCLA. Como la internet vibra más rápida de toda Latinoamérica. Sí, toda Latinoamérica. Gracias por tanto. Ahora vamos por más. Mundo, tecnología al alcance de todos. Hola, soy Mauricio Morina, deportista del Team Chile. Quería dejarlo a todos invitados a ver el contenido del canal CDO. Hola, soy Dominico Aco, esquiadora, y los invito a ver el mejor contenido deportivo en canal CDO+. Los grandes acontecimientos del deporte nacional e internacional están en CDO Noticias. Entérate del presente de los chilenos alrededor del mundo de lunes a viernes a las 17.30 horas. Entrevistas en vivo, reportajes y mucho más en el noticiero del canal de Todos los Deportes. Lunes a viernes, 17.30 horas. CDO Noticias por Canal CDO. Y estamos de regreso con este programa en Conexiones. El show de las redes sociales, como siempre, al estilo del canal de Todos los Deportes. Gran conversación en el primer bloque con Fili Mardones y Amanda Recart, que son seleccionadas nacionales de Volleyball Playa. Si quiere revivir esta entrevista, vaya directamente a nuestro canal de YouTube o bien al VOD de CDO+. A propósito, ¿no? Tiene que estar suscrito a CDO+, que es nuestra plataforma digital para disfrutar de todo el contenido deportivo. Tenemos el Volleyball Piso, el Volleyball Playa, el Hockey Césped, el Baloncesto con la Liga Mundo Vicecinas Yanquiwe. Así de fácil, ¿no? Con un clic al alcance de su mano. Vamos a la encuesta del día. ¿Cómo están estas votaciones en la encuesta de hoy? Vamos a revisar en el Instagram. Como siempre, la invitación para usted que está en su casa, que está en la micro, en el transporte público, en su auto personal, donde quiera. Participe, ¿no? De la encuesta del día, que en este caso, tiene relación con la participación de la selección chilena en el Mundial de Hockey Césped de la India 2023. El partido que viene, ay, 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 Diablos frente a Leones ante Argentina. Una potencia mundial en este deporte, gran desafío para los Diablos, que lamentablemente perdieron sus tres primeros partidos ante Nueva Zelanda, Malasia y Países Bajos, respectivamente. Y que ahora hay que definir los puestos del 9 al 16. Eso está peleando Chile en este momento, pero para perder tenemos que estar, ¿no? Así que tremendo, tremenda el presente de los Diablos. Ellos pueden, está difícil la pregunta, 80% para la opción, ellos pueden. La fe, la fe está intacta en esta votación. Cuánta participación, ¿no? Está explotando el Instagram en este momento, así que, como siempre, participe en la encuesta del día. Bueno, a ver, día lunes, que es especial de voleibol playa, ¿no? ¿Por qué? Porque con este circuito sudamericano que se disputó en Rancagua, en el complejo Patricio-Mekis, se consagraron los primos Grimalt, Esteban y Marco, que son los deportistas del día. Y vemos el último punto. ¿Qué? Se jugó en esta final, ahí en Velocidad de la Luz. Con Esteban y Marco Grimal, que le ganaron en la final a los hermanos Capodroso, Tomás y Nicolás. Tomás, una dupla de bastante historia, ¿no? Una historia también interesante. Porque Nicolás, que fue olímpico en Tokio 2020, que jugaba con Julián Azat, el argentino, y después tomó la decisión de jugar con su hermano, con Tomás. Tomás, que fue mundialista junto a Argentina en el piso, mundial menor, y que ahora están jugando playa, siendo, bueno, los rivales de los primos que se consagran en esta primera etapa del circuito sudamericano. Comienzan con el pie derecho, la dupla nacional, en Rancagua. Y la actividad no para, ¿no? A ver, este calendario de los primos es realmente extenuante. Partieron con el circuito nacional, circuito sudamericano, y ahora se preparan para el finals del Beach Pro Tour, que es el certamen más importante que tiene este deporte a nivel internacional. Tomaron las maletas prácticamente y se fueron a Qatar, a Doha. ¿Quién dijo que ser deportista era fácil, no? No bien terminaron esta gran final. Con suerte yo creo que alcanzaron a pasar a su casa, ¿no? Y ya partieron a Qatar. A la capital. En Doha. Con Paulao. Paulao Morella, que es el head coach de las selecciones nacionales, que ha hecho un trabajo de joyería prácticamente con los primos que parten a este desafío, que es el finals, para que usted sepa en su casa. Y es para condecorar, para terminar la temporada 2022, estarán las 10 mejores duplas de esa temporada de la campaña 2022 y que los chilenos recibieron una invitación, ¿no? Un wildcard, si se quiere, para disputar este certamen. Estarán los mejores. Los mejores de los mejores en esta cita en Qatar, donde estarán, por supuesto, Esteban y Marco. Y de los primos Grimald nos vamos directamente a la dupla de Francisca Rivas y Cris Ford, cual que en este circuito sudamericano consiguieron el tercer lugar. Vamos con la foto y la información. Ahí está la foto. De la dupla nacional, Cris. Cris es todo lo que está bien, dice María Francisca Rivas. Y claro, bueno, esta dupla es todo lo que está bien, ¿no? Nos representa de gran manera. La pareja número uno de nuestro país que consiguió este tercer lugar en el circuito sudamericano. XD, mira. XD, hace tiempo no leía un XD. Bueno, si usted se pregunta qué es un XD, eso es la risa, ¿no? Hoy en día no se usa tanto. Los ojos son una X y la D una sonrisa. Si usted es más millennial, quizás no lo conoce. Más centennial, generación Z. Se me acaba de caer el carnet, de hecho, porque XD en mi generación se usaba. Y así lo destaca María Francisca Rivas, que hay que ver, hay que preguntar, ¿no? Corroborar la información si van a estar en el circuito nacional en la próxima fecha o si bien tendrán otras proyecciones, otros desafíos. Y el circuito sudamericano que tendrá su etapa número dos en San Juan, Argentina, también. Hay que ver si dirá presente, ¿no? María Francisca Rivas y Cris Fornual. Hagamos un repaso, ¿no? Hagamos un repaso cuáles son los próximos destinos, las fechas que tendrá este certamen que es tan importante para este deporte en este lado del continente. Y claro, en Rancagua, que ya se jugó la primera etapa, será en San Juan la segunda, 10 y 12 de febrero. Esto no para, ¿no? Es bien, digamos, exigente, demandante este circuito sudamericano. Después seguimos en Argentina, en Malargue, Chile. Ojo, atención con esa fecha, anótela. 24 y 26 de febrero, en Santiago. Seguramente será en Peñalolet, ¿no? Infiero. Quinta etapa en Guyana Francesa, mirá vos. En Cayena, Río Hondo. Después Argentina, Lima, en Perú. Para culminar todo, el broche de oro en Uberlange. En Brasil. Para terminar con este circuito sudamericano que cuenta, lo decíamos, con varias duplas. No solamente están Los Primos, no solamente está Fran Rivas y Chris Porpal. Está Pili Mardones, ¿no? Con Amanda Recart. Vicente Droguet. Bueno, lo mejor de lo mejor de este deporte en nuestro país, que quiere codearse de la mejor manera en este circuito sudamericano. En Uberlandia, ¿no? La capital de... Bueno, no lo voy a decir. Un chiste fome, ¿no? De los choferes puede ser. Vamos a hablar de ella. De ella. De ella. Mire, 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 mire. Mira esta velocidad. De la caprichosa y la naranja. Porque tenemos actividad, se espera. Lo mejor de lo mejor del básquetbol nacional. Porque durante este fin de semana pasó de nuevo. Pasó de nuevo que el CDO estuvo presente en el mejor básquetbol de nuestro país. Vamos con el partido del día viernes entre Ava Ancud y Municipal Puente Alto. Gran victoria para el cuadro Ancuditano. Lo revisamos a continuación. Y claro, el resultado 94-83. Entretenido partido, ¿no? De esta Liga Mundo-Vaisecinas-Yanquiwe, que es la primera división de nuestro país. La división de honor. Con este club deportivo Ava Ancud, que, señor Maus, ha sido uno de los equipos más regulares. ¿Qué le pasó, señor Maus, ahí con un reloj de arena? Se le cayó el carnet ahí a señor Maus. Ah, un reloj de arena. Mira, ¿quién usa eso, no? Pero bien. El chape a la antigua para señor Maus, que estaba bailando ahí con el paso del robot. ¿Quiere revisar imágenes? Porque yo sí, no nos vamos a quedar solamente con la gráfica. Así que volvemos a estudio. Para revisar... Sí. Las cinco mejores jugadas de este triunfazo de Ava Ancud frente a Municipal Puente Alto. Top 5, presentado por CDO Más. Comenzamos con la número cinco. Con esta jugada que elabora Ancud, pero que culmina con este triple, triplazo de Barraza. Marca registrada prácticamente para... Y el jugador que tiene la nueve en su espalda. Número cinco. Top 5 de este Ava Ancud frente a Municipal Puente Alto. La salida del cuadro Puente Altino con Pino. La patriada personal ante la marca del Chapa, ni más ni menos. Ahí la cortina. Buena la jugada colectiva para que la finalice Cabrera. Buena elección, ¿eh? Me gustó esta. Con la cortina ahí con el Chapa. Debajo del aro y que Cabrera aprovecha bien. Con ese doble. Con Eric Carrasco, que es incombustible, ¿eh? Leyenda, Eric. En el cuadro de Puente Alto vemos al Chapa. Rápido para Barraza, que... Con algo de suspenso. Ejecuta ese triple. Buena jugada, ¿no? Buena finalización de Barraza. Vamos a la número dos. Salida rápida de Puente Alto. Con Carrasco, bueno, el pase para Lecher Ellis. El extranjero que define de gran manera, capitaliza el pase extraordinario de Carrasco. Con esa jugada, la número dos. ¿Cuál será la número uno? La salida del cuadro anjuditano. El pase para Rakim Brown. Se perfila. Saca el gancho y el triple de MEN. Cuánta calidad de Rakim. Qué calidad, ¿no? Calidad. Para el número 44. Vamos a ir a otro partido porque, por supuesto, CDO estuvo presente, ¿no? En el lanzamiento de esta Liga Mundo. Vaisecinas, Yanqui, o el puntapié inicial. Y con un verdadero partidazo. La UDEC. Universidad de Concepción ante el CDB. En el Coliseo. En la Catedral. Qué partido, partido de campeones. Vamos a ver el resultado con el señor Maus. Y sí, y sí. Victoria para el Campanil. 74 a 64. Era un partido que también contó con algunas complicaciones para la Cipriano Neta. Que él lo frena a Cipriano, ¿no? Sí. Pero durante algunos pasajes, entiendo que por más de 20 puntos, ¿no? O por ahí cercano. Estuvo imponiéndose el CDB. Hasta el último cuarto, sí. Señor Maus que aporta su dato periodístico. Y claro, así fue. No, fue un trámite sencillo para... La UDEC. Que comenzó. Hashtag datos del señor Maus. Datas. Podría haber una marca registrada, ¿no? De los datos del señor Maus. Como también nosotros tenemos la marca registrada. Del Top 5. Vamos a revisar las cinco mejores jugadas. Del triunfazo de la UDEC. Ante Valdivia. Vamos para allá. Top 5. Presentado por CDO+. Comenzamos con la número 5. Qué bonito que es el parquet del Coliseo Azurmendi. En esta jugada colectiva con Waddle. Isla. Y el triple. De Rivero. La salida con Ferreira. Waddle que se hace presente en la jugada. Isla el capitán. Qué bien lo define Rivero ahí. Con la 4 en la espalda. Vamos a la número 4. Precisamente con este Top 5. Con el profesor Marechal. El pase para Terry. La patriada personal ante la marca de Isla. Y qué bien. Ojo que... Atención al gesto que hace después. Esa. Uy. ¿Qué querrá decir Terry? No quiero poner palabras en su boca. Uy. Misterio. Vamos al número 3. Con esta jugada de Valdivia. En el Nico Ferreira. Y es importante en este cuadro valdiviano. Qué buen pase para Isla. De Toñón. Y que después la clavó. El número 20. Qué bueno. Vale. Este punto el número 3. De este Top 5. Vamos al número 2. De esta jugada. Con Kevin Rubio. Carlos Milano. Que se hace partícipe. La penetración de Luzcando. Qué bien. Y con el tablero que siempre ayuda. El amigo fiel. Juntas. Qué alto nivel. Qué calidad tenemos en los Top 5. ¿Cuál será el número 1? Y seguimos con esta salida del UDEC. Con Carrasco. Con Evandro. Que rápidamente saca el triple. Bueno. El incombustible. El incombustible. El inoxidable. El intratable. Evandro. Arteaga. Más de 40 años. Que la edad no sea factor. Y lo grita con todo. Con esa pasión. Esa pasión por esta naranja. Vamos a revisar cómo está la tabla. Está iniciando. Pero para ver los equipos que están marcando algunas tónicas. Con victorias importantes. Y sobre todo con Ancud. Que está siendo el gran protagonista en este inicio de la Liga. Y claro. Canasta perfecta para el cuadro Ancuditano. Que está teniendo un inicio de temporada demoledor. Le pisa los talones. Atlético. Puerto Varas. Español de Osorno. Atención con Osorno. El equipo recién ascendido. Colegio de los Leones. Que siempre está peleando. Vemos a Castro. Puente Alto. Santiago Mornin. Quilicura. El equipo nuevo. El CDB español de Talca. Puerto Montt. La UC. Y la UDEC. Que en realidad. Bueno. Podría estar más arriba. Pero ha disputado dos partidos solamente. Atendiendo un poco a su agenda. Considerando la Champions League. Las ánimas. Tingeririca de San Fernando. Y a Betemuco. Parte de esta tabla. Parte de esta campaña. Que está recién comenzando. Así que. Volvemos a estudio. Y con esta información. Vamos a ir a una pequeña pausa. En este programa. Tiene que ser socio del Team Chile. Recuerde lo de la selección chilena. De todos los deportes. Para estar acompañando. Le van a regalar. Completamente gratis. La camiseta. Oficial. Ahora sí. Vamos y volvemos. Con este show. De las redes. En conexiones. Hola, soy Germán Acosta. Luchador olímpico. Y lo invito a disfrutar de todo el contenido deportivo. En cedomas.cl Y estamos de regreso con este programa en conexiones. El show de las redes sociales. Como siempre. Al estilo del canal. De todos los deportes. A propósito. Tenemos información importante respecto a la selección chilena. De hockey césped. Lo decíamos en la encuesta del día. Va a enfrentar a Argentina. Diablos frente a Leones. Y en qué contexto. En el Mundial de India 2023. Y ahí está. Con la fotografía. Parte de la Federación de este Deporte en nuestro país. Tu cara cuando te enteras que vuelve a jugar Chile. Porque la acción continúa. Ante Argentina. En esta. Digamos. Pequeña copa. Para definir. Los puestos del 16 al 9. Entendiendo que Chile perdió sus tres primeros partidos. Ante Nueva Zelanda. Malasia. Y Países Bajos. Respectivamente. Y que están disputando ahora. Para esta copa para puestos secundarios. Difícil rival le tocó a la selección chilena. Hay un antecedente que hay que mencionar. Se enfrentaron en Asunción 2022. En la gran final. 3 a 1. Fue el resultado para la selección argentina. Así que veamos. Que en el Mundial. Lo mejor de lo mejor. Para este partido que será el jueves. A las 8 de la mañana. Seguimos con participaciones mundialistas. Nos vamos con la selección de balón mano. Que van a estar enfrentando a Túnez. Para ver si pueden terminar. De la mejor manera posible. Su participación en el Mundial. Claro. Cita planetaria de Polonia y Suecia. President's Cup. La Copa Presidentes. Para definir los últimos puestos. Los últimos lugares. Chile que se impuso a Arabia Saudita. A Uruguay y Corea del Sur. En esta minicopa también si se quiere. Para definir puestos secundarios. Entendiendo que Chile perdió sus 3 partidos. En fase de grupos. Y que Chile buscará el lugar 25. En esta cita planetaria. Será el miércoles. Horario por definir todavía. Para este partido tan importante. Para la generación dorada. Del balón mano en Chile. Con esta información de balón mano. Con este balón tan hermoso. Usted recuerde que. Puede revivir este capítulo. En el canal de YouTube. O en el VOD. De CDOMAS. Nuestra plataforma digital. Nos estaremos reencontrando. Como siempre. Que tengan buena tarde. Chao. Conexiones.